Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de En la Vía Noticias el 31 de diciembre. Hoy decidimos hacer nuestro noticiero desde casa y espero que ustedes también aprovechen esa oportunidad para compartir con su familia, con su madre, con su tío, con su mejor amigo, no sé con quién estén en su hogar, pero es un momento de reconciliación, es un momento para recibir el 2021, con propósitos, usted qué va a hacer para el 2021, no estudió y va a estudiar, no trabajó y va a trabajar, tiene un proyecto que lo tiene ahí en remojo y nunca lo ha terminado, pues esta es una buena oportunidad. Hoy tenemos un resumen de las noticias más importantes de este año y algunas noticias que también han pasado en nuestra ciudad. El tema tiene que ver con la Secretaría de Tránsito y Transporte, recuerden que hicieron unos descuentos muy interesantes y la gente dejó eso para última hora. El descuento era para multas, ojo, mucha atención, era para multas. Los impuestos lógicamente ya terminaron y estas multas pues tenían hasta el 30 y 40% de descuento. Ustedes no se imaginan las filas tan grandes que hicieron tanto el día 30 como el día de hoy. Aquí están las imágenes con Clara López. Se dan bienvenidos a En la Vía Noticias. A la salida de tránsito municipal son interminables las filas de aquellos que tienen trámites pendientes con esta dependencia, al igual de quienes quieren aprovechar los descuentos del 10 y 20 que terminan con este año. Trámites y diligencias que como todo se deja para última hora. Yo, Jairo, como siempre la vi en todas partes, pues aquí estamos desde Tránsito Popayán en la Vía Pomona donde podemos ver las largas colas que se han realizado desde la mañana. La gente ha dejado esto para última hora. Los trámites de descuentos que hasta hoy 30 tenía la gente para realizarlos. En el tema de multas, malos estacionamientos, sacar los vehículos de los patios. Todo ese tema de multas, descuentos del 10, 20 y 30% que tenía Tránsito Popayán hasta el día de hoy. Señor, ¿usted qué trámite estará hecho? Yo voy a pedir la licencia. ¿Qué le parece toda esta cola que usted ha tenido que hacer hoy? No, yo no sé, mucho impacto, mucha gente. Vengo a pagar un preacuerdo sobre multas que me pidieron el favor. ¿Por qué se dejó para hoy 30 hacer la obra? Podría decirte porque como te digo, apenas me pidieron el favor, el primo y un esposo que no le dieron permiso en el trabajo, entonces estoy aquí. ¿Qué le han parecido estas largas colas? Horrible, horrible. Pienso yo que eso, tantos sitios para poder uno pagar, diga si un EFE, un Servientrega, los mismos bancos se había podido hacer un convenio para uno no estar en todo esto. Mire, la aglomeración de personas que vemos aquí, con todo lo que está pasando, entonces, pero pues toco. Bueno, como dice Clarita, colombiano que se respete, deja todo para última hora. Esperemos pues que el próximo año también hayan descuentos para la parte de multas. Esta fue una oportunidad grandísima, los que pudieron pagar sus multas hasta con el 30 y 40% de descuento. Quiero saludar muy especialmente a nuestros patrocinadores, a la gente de Supergiros, que han hecho una labor muy importante. Recuerde que usted en Supergiros puede enviar o recibir giros a cualquier parte del mundo y además de eso pagar sus servicios, sea el agua, lo de usted que tiene que pagar de la compañía energética de Occidente, el acueducto, Alcanos, todo en un solo lugar. Y además con 2 mil o 3 mil pesos se pueden llevar esos acumulados que aquí se han ganado, acumulados de 400 millones o en diferentes pueblos del departamento del Cauca. Por supuesto, sólo vamos a la gente de Central de Arroz y si usted quiere montar tienda, por ejemplo, para el 2020, pues todos los productos con precios de mayoristas lo encuentran ahí en Central de Arroz, excelente parqueadero. A algunas personas les gusta también ir a mercar allá, así que les saludo especial para esta buena empresa que da empleo a todo el departamento del Cauca. ¿Cómo no saludar a la gente de la Fundación Universitaria de Popayán? Piénselo, es el momento de estudiar para el 2020. Comunicación Social y Periodismo, ahí estudio yo, soy egresado de esa muy buena universidad. Arquitectura, ecología, hay descuentos en Administración de Empresas, aquellos que quieran estudiar en Administración de Empresas, la carrera queda muy económica. ¿Cómo ustedes pueden tener mayor información? Se meten a la página www.fup.edu.co www.fup.edu.co Y hay muchas otras carreras más, como Trabajo Social, Psicología, Ingeniería Industrial, para que usted se meta a esta muy buena universidad. Hay una campaña muy interesante que la hace una fundación que es para ayudar a los niños de escasos recursos. Estos niños de escasos recursos no tienen celulares, como lo tienen las personas para poder estudiar, y pues uno se necesita conectar. Si usted quiere donar su celular porque usted acabó de comprar celular, pues usted se puede meter a Colectivo Cultural. Meta así en Facebook, Colectivo Cultural. Digo, yo quiero donar mi celular, o yo quiero aportar con el dinero para que un niño en el 2021 pueda seguir estudiando, porque lógicamente va a haber la alternancia, pero van a seguir necesitando de la parte digital. Aquí está la información con Clara López. Yo, Jairo, como siempre, la vida en todas partes. Continuamos recorriendo el centro de la ciudad de Popayán, encontrándonos diferentes actividades, eventos, y, por supuesto, campañas en esta Navidad. Y esta víspera de Navidad, Víctor Ocampo nos va a contar de qué se trata esta campaña que ustedes están realizando. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Víctor Ocampo, soy el coordinador del Colectivo Cultural Primera Memoria, y el día de hoy quiero invitar a todos aquellos que nos ven a sumarse a la campaña que está realizando conjuntamente el Colectivo Cultural Primera Memoria y la institución educativa José Antonio Galán Nº 1 del barrio Alfonso López. La campaña busca sumar la mayor cantidad de aportes, ya sea en celulares nuevos, usados pero en buen estado, o de dinero, para darle la oportunidad a los estudiantes afiliados a esta institución que puedan seguir conectándose a sus clases. Debido a que la pandemia convirtió la educación en virtual, no ha podido, ha aumentado el índice de deserción escolar, ya que los estudiantes que se encuentran allí son de escasos recursos y no pueden comprar esos equipos para conectarse a sus clases. Víctor, ¿dónde puede la gente dejar estos celulares o hacer la donación en efectivo como tú? Pueden comunicarse al teléfono 315-812-2189 a la página de Facebook o Instagram del Colectivo Cultural Primera Memoria y directamente nosotros coordinamos con la persona para recoger los equipos o recoger el dinero. Bueno, ¿hasta cuándo pueden hacerlo? ¿Y cuando ustedes vayan a realizar la entrega, la gente puede...? Sí, claro, nosotros haremos las entregas mediante sorteo, puesto que los estudiantes que están afectados son alrededor de 45 personas y hasta el momento hemos logrado recolectar 15 equipos. Los rifaremos en estas 45 personas para ser equitativos y justos, daremos un celular por núcleo familiar para que podamos beneficiar al mayor número de personas. Las entregas van hasta el viernes, que es el día en el cual haremos el sorteo y las entregas y pueden comunicarse hasta esa fecha. Bueno, pues entonces ahí está la invitación que hace Víctor Ocampo de Primera Memoria para que todos aquellos que quieran participar y por supuesto apoyar a estos jóvenes que necesitan de estos equipos para seguir su educación. Colectivo Cultural Recuerden, en Facebook, done su celular o entregue dinero. Son personas muy honestas y están ayudando a las personas que más necesitan. Hay veces la gente compra el celular y los deja ahí en el escritorio, abandonados, a ver si lo venden o qué hacen. Si podemos hacer una buena obra, pues hagámosla a los niños de escasos recursos para que sigan cultivando la educación. Vea, ese celular que usted le está aportando a un niño, evita que este niño se meta en drogas, se meta en delincuencia y empiece a ser una persona que ayude a nuestro país. Entre todos estamos para ayudarnos. Saludamos muy especialmente a la gente de Mercafrube, las frutas más frescas en la ciudad de Popayán. Están en San Eduardo, antes de entrar a La Paz, y también en el sector del bosque. Seguro, yo voy a mercar allá y me parece muy chévere, muy buena opción y además muy económico. También saludamos a la gente de LACSAI, este nuevo producto que sustituye el amoníaco, el alcohol. Ahí con este producto usted puede echárselo perfectamente a su mascota, a sus hijos y no le va a dar dermatitis, que es algo que ha dado mucho a las personas en esta época de pandemia. LACSAI ya se puede conseguir en el Centro Comercial Campanario o también pueden meterse a la página de LACSAI y pueden tener mayor información. La Universidad Antonio Nariño lo invita a que usted estudie. Mira las carreras que hay, para la gente que no lo sabe. Ingeniería Biomédica, esta carrera ha sido de gran atracción en todo el mundo. Son los que hacen brazos mecánicos, que ayudan a hacer muchas ideas tecnológicas en esta época. Medicina Veterinaria, si a usted le encantan los animales, esa es la carrera suya. Además que con un campus excelente y excelente laboratorio. Si odontología fue una de las carreras más importantes en estos días, pues si ustedes quieren tener mayor información, se meten a la página www.edu.com. Nosotros seguimos con más información a través de En la Vía Noticia. La compañía energética de Occidente entregó la moto que tenía planeada entregar y además más de 200 premios ha venido entregando en el transcurso de este mes. ¿Qué tiene que hacer usted? Meterse a la página www.edu.cosp.com.co y se puede llevar un millón de pesos. Sí, el día de hoy usted está ahí en su celular, coge su celular, actualice sus datos. Mi nombre es John Jairo Cadavid, mi celular es tal, 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 tal y empieza a participar. Y además de eso, desde su celular paga ya su factura directamente, sin necesidad de hacer filas, una muy buena opción. Clarita López estuvo en Moto Montaña Hero en la Esmeralda en la entrega y además nos cuenta todo lo que sucedió. Esto es En la Vía, que siempre está en todas partes. John Jairo, como siempre, la vida en todas partes, pues estamos con Elmer, que nos va a contar un poco sobre ese convenio y esa moto que se entrega hoy aquí de Giro Moto Montaña. Bueno, claro que sí, mira, es muy fácil, o sea, todo lo que tienen que hacer nuestros escuchas, nuestros televidentes es simplemente traer su factura con brilla, ¿sí? Aquí nosotros tenemos convenio con la compañía energética de Occidente para que el tema del crédito sea mucho más fácil, ¿de acuerdo? Pueden reunir uno, pueden reunir dos, pueden reunir hasta tres recibos y pueden comprar su motocicleta de contado. Y eso solamente se le debita en la factura de la compañía energética de Occidente, ¿sí? Es muy fácil, mira, en Moto Montaña hacemos el sueño de tener motocicleta realidad. O sea, que acérquense, la invitación es para que se acerquen aquí a Moto Montaña del Sur, ubicado, ubicación, pato, deja ver, más abajito detrás te envío, en la Esmeralda, ¿sí? ¿Sí? ¿Facilito, mi señora? Claro que sí, ahí pueden llegar, esa es la invitación que hacen desde Giro, Moto Montaña, para que ustedes participen. También lo explicamos un poquito mejor también los que tienen la aplicación SEO y presentan ahí las facturas, entonces pueden venir. O sea, le creo que la matrícula gratis, algo así. Efectivamente, mira, tenemos convenio en este momentico con la compañía energética de Occidente, o sea, que todas las personas que vengan con su cupo brilla, tienen matrícula gratis. Así que, simplemente, acérquense a Moto Montaña, perdón, hacemos el estudio de crédito, obviamente eso sale viable, facilito, y le damos la matrícula completamente gratis. ¿Hasta cuándo está la promoción? Bueno, en este momentico, pues ya se nos está acabando el año. La verdad es que a partir del primero de enero cambian todos los precios, precios de moto, de SOA, de matrícula, entonces, vengan rápido, lo más rápido posible. Así es, ahí está entonces la invitación. Los que quieren tener moto para el nuevo año, venga a Giro, Moto Montaña, en La Vida Noticias.